Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a FUNREDETAS. Hoy te enseñaré a preparar besos de moza con merengue ciso. ¡Comencemos! FUNREDETAS 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 Llenamos en una manga sin boquilla el merengue suizo y comenzamos a rellenar los espacios del molde que retiramos del refrigerador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.